Y en lo que sí, hay que fijarse en los precios. Exacto. Porque para variar, muchas veces cuando sale mucha gente en estos fines de semana, los precios de los pasajes se disparan. Y además, hay una consideración especial que hacer con los huevitos de chocolate. Mire, por lo que está el conejo. Tal cual. A ver, Dani Linares, que nos tiene más información. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Dani. ¿Cómo les va? Muy buen día del Terminal Pesquero. Estamos aquí para poder comentarles a ustedes noticias relevantes, ¿no? De cara a la Semana Santa, para quienes están planificando. Para este fin de semana, de descanso para algunos. Y por ende, van a tener la opción, por ejemplo, de consumir pescado y marisco. ¿Qué mejor que venir al Terminal Pesquero? Que va a estar abierto, si me decían, todos los días. Todo el fin de semana se sacrifican ahí una semana al año para poder atender a toda la clientela que anda en búsqueda de mariscos, de pescado, para esta Semana Santa. Y me decía usted que se está moviendo más o menos bien la cosa. Sí, de ayer ya teníamos gente temprano, de las 5 de la mañana, ya que estaban comprando. Ha venido harto público. Harto público, sí. En términos de precios, para no castigar tanto el bolsillo, ¿qué podemos recomendar? Mire, le podemos recomendar la merluza, que está a 3.000 pesos el kilo, ya que la merluza común la de acá está. 3.000 pesos el kilo. En un kilo le salen 3 presas, comen 3 personas, ya. Eso es algo como económico. También tenemos Jurel, que está a 3.000 el kilo, cierra a 2.500 que son pescados económicos y que son accesibles al bolsillo. Bueno, los precios, 3.000, 2.000 pesos el kilo son bien atractivos para todas las personas que andan buscando, por ejemplo, alternativas para esta Semana Santa sin gastar de más. Es importante también tomar las recomendaciones de la autoridad. En este caso, por ejemplo, comprar en comercios establecidos. ¿Por qué? Primero nos aseguramos, en términos de salud, que los locales estén vendiendo productos en buen estado. Además, nos aseguramos, en el caso de tener alguna dificultad, poder recurrir del Servicio Nacional del Consumidor. El CERNAC ha entregado una serie de recomendaciones para este fin de semana largo, en particular con las compras, en comercios establecidos, con los viajes para quienes tienen reservas, pasajes o bien alojamientos. ¿Cómo poder respetar aquellos derechos? Los revisamos en las declaraciones del director del CERNAC. Los ciudadanos tienen derecho a que las empresas les informen de manera clara las condiciones relevantes de sus productos y servicios. Por ejemplo, sus características más relevantes y, por cierto, el precio. Las empresas deben garantizar la seguridad y la calidad en el traslado de los pasajeros a los distintos destinos dentro y fuera del país. Y para los ayudantes del Conejito de Pascua, les recomendamos que los huevitos de chocolate sean adquiridos en el comercio establecido. Hay sumarios también en algunas tiendas que están vendiendo estos huevitos de chocolate sin respetar la ley de etiquetados, ¿no? Que no tengan los sellos y también el hecho de que tengan caricaturas o dibujos que no está permitido de la normativa para el envoltorio de aquellos productos que son altos en, que tienen sello. Así que hay sumarios ya en curso a diferentes locales, que fiscalizaciones que realiza la CERNAC como la que está realizando a esta hora aquí en el terminal pesquero para poder chequear, ¿no? En terreno de que esté todo ok, todo en orden para la venta de estos productos y que sean consumidos sin ningún tipo de riesgo. Reiterarles que el terminal va a estar abierto durante todo este fin de semana, incluso el día domingo, para poder venir a comprar aquí algunos productos frescos, mariscos o pescados. Perfecto. Dani Hinares, una autoridad más, ahí supervisando que esté todo muy bien en el terminal pesquero. Un abrazo, Dani. Muchas gracias, Dani.